Chacaré Que la madrugada me encuentre cantando Dormido despierto yo vivo Soñando Que jamás mi canto muera en el silencio Y que se vuelva estrella en tu firmamento Que no queden huellas de tanto cansancio Y que se borren solo con tomar mis manos Y no hay cosa más triste que un hombre sin sueños Una vez sin alas no levanta vuelo La vida es vigilia y ojos bien abiertos Que nadie te quite lo que llevas dentro Las voces de a poco se fueron callando Pero hay una eterna que sigo escuchando Y velando mis sueños voy por el camino Y adentro de mi alma te llevo conmigo Y no hay cosa más triste que un hombre sin sueños Una vez sin alas no levanta vuelo